Desde Asoinca, para toda la comunidad educativa de Popayán, Cauca y Colombia, dado el alto índice del pico de la pandemia, la cantidad de muertos por esta tragedia, Asoinca y su Junta Directiva para salvaguardar el derecho a la vida y interpuso una acción de tutela en contra de la presencialidad. Por fortuna, un juzgado ha fallado favorablemente y el próximo lunes 19 de julio, en una gran asamblea, profundizaremos sobre este tema. Así que, este fallo indica lo siguiente. Compañeros y compañeras, La Junta Directiva Departamental de Asoinca, consecuente con los principios, consecuente con la defensa de la vida, la salud y la integridad física y como fue nuestro compromiso en la Asamblea General realizada el 6 de julio, agotamos la vía judicial para que se salvaguarden estos derechos fundamentales. Ya habíamos agotado la vía del diálogo, nos vimos obligados a interponer una acción de tutela y es así como el día de ayer, 13 de julio de 2021, el juzgado segundo administrativo del circuito de Popayán, en el autointerlocutorio 432, decretó la medida provisional solicitada por Asoinca consistente en suspender toda actividad educativa presencial en las instituciones educativas. Exhortamos al Departamento del Cauca, en cabeza del gobernador y su secretario de Educación, al municipio de Popayán, en cabeza de su alcalde y su secretaria de Educación, a dar estricto cumplimiento a la orden judicial impartida por el juzgado segundo administrativo del circuito de Popayán. De igual forma, instamos a los directivos docentes, rectores y coordinadores que irresponsablemente llamaron a la presencialidad antes del 19 de julio sin tener autorización para hacerlo, a que suspendan todas las actividades escolares presenciales que han convocado en el marco de la orden judicial so pena de incurrir en desacato a resolución judicial y en prevaricato por omisión, los cuales son delitos tipificados en el Código Penal y frente a los cuales se impone pena de prisión. Llamamos a toda la comunidad a ser responsables, a ser cautos, a defender la vida, la salud y la integridad física. Compañeros y compañeras, los esperamos en la reunión virtual que llevaremos a cabo el próximo lunes 19 de julio de 2021. ¡Por la defensa de la vida, a su inca presente, firme y combatiente!